Aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta, acá con uno veinticuatro punto cinco señores, en esta ocasión Santiago, tenemos aquí una organización, ¿Verdad que sí? Así es. Ellos son Antigua Orden Dominicana. Un aplauso señores para la Antigua Orden Dominicana. Quienes le agradecemos que accedieran a esta entrevista para entender un poco lo que es la organización, cuándo nace, de dónde viene y todo eso, ya que las redes sociales han sido noticias debido a algunos videos que han colgado, algunos sitios informativos, y nada, teníamos la curiosidad junto al público de la Foca Radio de saber quiénes son la Antigua Orden Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Pégate ahí, por favor. Primeramente, muchas gracias a todos. La Antigua Orden Dominicana nace porque estamos perdiendo los valores, patrio. Los buenos valores que tienen los dominicanos y que la juventud solamente está pensando en juca, en bebida, en lo vicio. Y hemos perdido el camino y así es que nos quieren todo entretenido. Nosotros somos una entidad que nació en el dos mil doce. ¿Dos mil doce? Así es. ¿Quién, ¿de quién fue la idea? Mía. Tuya. Así es. ¿Tu nombre? Ángelo Vázquez. ¿Y de dónde eres? De Cristo Rey. De Cristo Rey. Entonces, ¿cuándo te nace esta idea de esta organización? Me nace porque yo estoy viendo lo mismo de siempre. Y si seguimos como vamos, para dónde, mañana no habrá futuro. ¿En qué momento? ¿En tu casa, en la universidad, en el trabajo? En la calle. En la calle. ¿Qué viste que te chocó? Que todos los fines de semana vivimos haciendo lo mismo. No aspiramos a algo más grande. Lo grande que podemos ser y lo pequeño que permanecemos. Ok, entonces, para solucionar este problema que tú estás explicando, ¿cuál es la solución que ustedes tienen? O sea, ¿qué tienen en plan para solucionar esto? Si van a hacer, si tienen en mente reclutar más jóvenes, luego aportar en medio de la escuela, a través de la música, a través, o sea, ¿qué planes tienen para solucionar estos problemas? Incluso estamos reclutando y estamos presentes casi en la mayoría de la provincia del país. La meta está presente en las 32 provincias del país. Que somos dominicanos antes que de cualquier partido. Los partidos lo que hace es que nos dividen. Pero los dominicanos son más. Espérate aquí, please, para que se escuche mejor. Y ¿cómo entonces comenzaste a captar miembros de otras provincias, de otros barrios, de otras ciudades? ¿Tienen un lineamiento? ¿Tienen reglas ustedes como organización? Así es. ¿Cuáles son? Y primeramente para formar parte hay que amar a su patria. Tener el honor y querer luchar por un futuro mejor. Pero ¿cuáles son las reglas de la organización? Las reglas. ¿Tienen reglas básicas ustedes? Así es. ¿Cuáles? Nada de política. Y todo el mundo tiene que tener el honor. ¿Pero cómo se mide eso del honor? El honor. Sí, ¿cómo se mide? Primeramente, tú te das cuenta cuando una persona tiene honor o no. Porque si tú dejas un teléfono ahí y te va y lo deja ahí. Y cuando tú vuelves lo encuentras. ¿Y ustedes le hacen ese tipo de exámenes a los integrantes? ¿Le dejan un teléfono o dejando mil pesos allí? Mucha prueba que si no podemos hablarla por aquí, vamos a amanecer en eso. Una pregunta, ¿cómo tú captas o cómo capta la organización integrante de otras ciudades y barrios? Bueno, nosotros comenzamos reuniendo en la primera reunión, le hicimos en el dos mil doce, en el Parque Independencia. Tres personas. Tres personas. ¿De cuánto cuentan ya ustedes como miembro? ¿Cuánto miembro haya integrado con ustedes? Nosotros vamos por parte, ahora mismo nosotros, incluso en el dos mil doce llegamos a ser diecisiete personas, se fueron otra vez. Ajá. Pero ya este año comenzamos y hace cinco meses tenemos el conteo que éramos mil seiscientos. Mil seiscientos. En todo el país ya. Así es. Una pregunta, ¿y cómo se financia la organización? Entre nosotros mismos, personas que se han sumado a la causa y un empresario en apoyo. Un empresario, ¿y tú no crees que si tú tienes un empresario, si hay un tercero, puede mal interpretarse el objetivo base de la organización? No, porque todo el mundo que quiere defender su patria dice presente. Ajá. Y vimos unos videos del periodista Marino Zapete donde aparecen algunos de ustedes y él acusa que hay una trama para asesinarlo. ¿Qué ustedes tienen que decir de estas serias acusaciones de este gran periodista dominicano? Eso es tontería porque con qué, con qué alma? Nosotros no tenemos alma. Eso es para llamar la atención porque nadie lo sigue, nadie lo ve. Es normalmente como él sabe que nosotros estamos en los medios, que los ojos del país están encima de nosotros. Eso es lo que él busca. Ok. Ustedes hablan de defender la patria. ¿Qué actividades o acciones hacen ustedes pro la patria? Pro la patria. Sí, actividades. La primera actividad es recuperar los valores patria. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En las escuelas, en hospitales? En el altar de la patria, en los monumentos históricos de nuestro país. ¿Usted va a instarla? Claro que sí. Ok. ¿Cada cierto tiempo? ¿Qué edad? ¿Cada qué ciento tiempo? Cada vez que hacemos una convocatoria. Ok. ¿Hay algunas limitaciones, o sea, en cuanto a los permisos que, o sea, si hay limitaciones para una persona poder ingresar al 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 equipo? Me explico. ¿La organización? Que sea menor de edad, que sea, por ejemplo, una persona que sea homosexual, que sea mujer, que una persona que vive en otro país. Un consumidor también, por ejemplo. La persona que. Puede ser. Esta institución. Es solamente para hombres mayores de edad. Todo el que pase de diecisiete años en adelante. Y que incluso, si nosotros vamos a ser ejemplo para la sociedad, no podemos estar presentándole al pueblo algo que no se debe. O sea, un homosexual no puede ser parte de la organización. Y eso es lo que queremos proyectar. Por un ser humano. Y así, eso es cierto. Si nació en RD, no dominicano, si es pájaro. Así es. Y si quiere defender su patria, puede defenderla. Sí. Normal o no. Así es. Ok, no hay problema. Las mujeres también pueden ser parte. Pero claro que sí. Vi una fotografía en una escuela. Eh. Fue en Santiago. Pero dame el micrófono. Hoy en Santiago. Fue en Santiago. ¿Qué? ¿Qué hicieron ustedes en esa escuela hoy? Ellos fueron a inculcarle los. Los valores padres de todos los jóvenes. A los jóvenes. A los jóvenes. Charlas y todo eso. Sí, ellos van en Santiago, en Navarrete, en Higüey. Sí. Han recibido ustedes el apoyo a nivel ya quizá autoridad del gobierno. Eh. Porque ustedes también están mostrando una parte ya sensible de lo que es la cultura. Eso también es cultura, ¿no? El asunto de hablar de la patria, de los valores pátricos. Eh. Eso también es cultura y me imagino también que quizás hasta la el la 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 misma secuela quizás puedan ustedes apoyar de una manera u otra. Bueno, incluso hasta ahora una persona que decían que no estaba persiguiendo. Uh-huh. Y que incluso se dio cuenta y dijo que todos los jóvenes sin pensar como son como nosotros. Este país este país sería mejor. El jefe de la policía. Pues eso iba a decir. El 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 vocero de la policía eh recientemente dijo que iba a investigar esta organización porque lo que hemos visto todo hasta ahora es video en las redes sociales de ustedes reunidos. Tienen una un atuendo identificativo. Sí. Casi tipo militar se puede decir. Entonces la alarma sonaron a nivel de la seguridad de República Dominicana y dijeron que lo iban a investigar. Han estado en contacto con la policía ustedes. No. 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 Antes de la organización. Algunos de los que están aquí pertenecían a la policía, a la guardia. No. Entonces, ¿por qué ustedes mencionan al jefe de la policía ahora? Por lo mismo que decían que no estaban persiguiendo. En ningún momento nos sentimos perseguidos ni nos persiguieron. Uh-huh. Incluso salió y nos defendió, dio la cara y dijo que ojalá todos los jóvenes se le unieran y que también tuvieran estos valores que nosotros tenemos. El tema haitiano es su posición como organización. El tema haitiano es algo de gravedad para nuestro país. Porque si nosotros no hacemos ahora nada para defender nuestra nación, nuestra cultura, nuestros valores patrio, nuestra bandera, porque además existe una. nadie lo va a seguir. Estamos perdiendo nuestro país. Porque cada vez son más. Y todos nuestros recursos lo estamos poniendo a disposición de ellos. En los hospitales, en las escuelas. La regularización, ¿quién la paga? La defensa de ustedes, que se lo agradecemos, viendo el punto de vista está muy chulo. Mientras no existe la violencia. Exacto. Yo iba para allá. La defensa de ustedes va a ser de una manera pacífica, teórica, o el día que haya que prende goma, va a prende goma también y a protestar. Nosotros somos el ejemplo de la patria. Tenemos que ser un ejemplo para la sociedad. De manera positiva y pacífica. O sea, no hay protestas, no hay de que pancarte. ¿Cuántas protestas han visto? ¿Se ha resuelto algo? Eso ha existido toda la vida y no se ha resuelto nada. O sea, que lo de ustedes va a ser meramente educativo. Exacto. De una manera educada, ya yo estoy entendiendo. Vamos a votar en defensa de la patria. Así es. Mira, redes sociales, traté de buscar un Instagram de ustedes. No encuentro un Instagram como activo. Hay tres. No encontré un Instagram oficial. La base de promoción digital de ustedes es Facebook. Así es. ¿Cómo lleva por el nombre el Facebook? Antigua Orden Dominicana. Incluso nosotros subimos un video y le llega a un millón de gente en un día. A un millón de personas en un día. Así es. O sea, Facebook, señores, es básicamente la base digital a nivel de propaganda de este grupo. ¿Aceptan donaciones ustedes? Así es. ¿De cualquier persona? De cualquier persona que no dañe la imagen. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta y cómo ustedes eso lo controlan? Todo se averigua aquí en la vida. Ustedes no son un grupo armado, no tienen armas, ni media arma. Claro que no. Sí. Las redes sociales. Las redes sociales. Y nuestra bandera. Ok. El enemigo número uno de ustedes. ¿Quién? Los haitianos. Los haitianos. ¿Por qué? Porque. ¿La culpa de los haitianos o de quienes deben de controlar el flujo de inmigrantes? Los haitianos, los traidores, hay diferencia. Para ustedes, ¿qué es un traidor a la patria? Un traidor a la patria y alguien que traiciona a su país. ¿Cómo se traiciona el país? Que vende su país a nacionales de otro país. Por nada. Porque los placeres momentáneos pasan. Pero nuestro país siempre seguirá. Incluso dentro de cien años. ¿Qué le vamos a dejar a nuestro descendiente? Hay establecido rango en la organización. O sea, hay un presidente, hay un ministro, hay un vice, hay un más pequeño, hay un general cinco estrellas. ¿Cómo es? ¿Cómo se dividen los rangos? ¿Cómo tienen dividido? Bueno, los rangos están divididos. Ejemplo, yo, yo sería el líder supremo de la orden. Vicelíder supremo. Representante general de la orden. Cada provincia. Y país. Estamos en Alemania, estamos en Estados Unidos, estamos en Europa. ¿Piensan convertirse en un partido político, en un futuro? No. Esto no lo resuelve ningún partido político. Porque hemos visto muchas organizaciones que empiezan así, y después se convierten en un partido. Esto no lo resuelve en los dominicanos. No se ha resolvido nada. Una cosita. Bueno. Redes sociales ya de manera oficial para que la gente le dé seguimiento. Próxima actividad de la orden. ¿Dónde será? El 27 de febrero en la puerta del conde. 27 de febrero. En el alcalde de la patria. Así es. Ok. ¿Tienen ustedes, aparte de esto de las charlas motivacionales en torno a los símbolos patrios y todo esto, honor patrio, ¿tienen ustedes algún tipo de actividades sociales? De salud y todo eso, ¿o no? Así es. Incluso este 25 pensamos asistir a una marcha que va a haber... Santiago y aquí en Santo Domingo. Así es. Contra la violencia contra la mujer. Contra la mujer. Bueno, un aplauso para los muchachos de la orden. Muy bien. Muy bien. Redes sociales, contacto para la gente que, bueno, quiera darle seguimiento a ustedes. Antiguo orden dominicana en Facebook. Bueno, esto es lo que es Radio Show, señor. Vamos ya, vamos ya. A lo...